Con nuestro invitado, es como hipnóstico, ¿no? Sí, tiene una cara muy angular, muy particular. Sí, sí, sí. Está muy bien elegido. Muy bien elegido, muy bien castigado. Me gustaría preguntarle cómo fue el tema del casting. Hablemos de todo lo que nos gustaría preguntarle. A mí me gustaría preguntarle cómo se preparó físicamente, si bien él hace artes marciales, es lo mismo, entonces sí, fue distinto. A mí me gustaría preguntarle si sabía del personaje que le tocó interpretar antes de eso. A mí me gustaría preguntarle si hay una historia familiar de vínculo con el deporte. Alguien en la familia que le haya dicho como, uy, qué bueno, ¿qué vas a hacer esto? Me gustaría preguntarle cómo fueron las peleas que tuvo que grabar. Ya está, ahí estoy dando datos. A mí me gustaría preguntarle si hizo de James Dean también, porque podría ser también. Mira. A mí me gustaría preguntarle si fue muy sacrificado prepararse para ese papel, porque viste que hay que estar infladito, entonces... Bueno, mandemos esto por mail, lo despedimos de la invitada, gracias a Jerónimo. A mí me gustaría preguntarle si está libre de la noche, si tiene algo que hacer. ¡Ay! ¿Puedes presentarlo, Eberín? Es una de las jóvenes promesas de la actuación, ha tocado otros papeles impresionantes, pero creo que esto es un... ¿No vas a poner épica, Leo? Ahí está. Entonces, ahora, muchos lo están descubriendo ahora, pero en su corta vida tiene una trayectoria impresionante con nosotros, Jerónimo Bosia. Hola, Jerónimo. Hola, Jerónimo. Protagonista de Ringo, Gloria y Muerte por estar plaz, por supuesto que todos fueron menos yo, fueron todos. Sí, sí. Bueno, bienvenido, Jerónimo. ¿Cómo estás? A la presentación. Te voy a pedir que te... Ahí está. Eso mismo, gracias. Bien, muy bien. Muchas gracias. Bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Y felicitaciones. Bueno. Gracias. Empezamos con las preguntas que... Ya voy a checar mail, contestá todo lo que te... Bueno, son muchas cosas, pero Ringo, ¿cómo te llamaron? ¿Cómo fue? ¿Fuiste a un casting? Fui a un casting, sí, yo. Bueno, en la búsqueda siempre de papeles. Los actores hace mucho. Sí, como es la búsqueda del actor. Hice mucho... Había hecho bastantes castings que no quedaban, Disney, para cosas más juveniles. Y después, nada, empezó a haber toda esta revolución de las plataformas, empezó, este... Pero vos venías peleando por, no sé, tipo High Hood Musical. Venía peleando por cualquier cosa. Todo. Sí. Al principio, viste, no podés elegir nada. Al principio tenés que trabajar. Sí. Y es... Ya es un montón. Y... Nada. Entonces, de la nada, me hablan y me dicen... Tenemos un casting de Disney Parago, digo, ay, bueno, otro más. Claro, vamos a ver, otro más que no qué, otro más que van a decir qué. Te vas frustrando, ¿no? Claro, el nene, pero que soy muy grandote y que no da para algo juvenil, viste, muchas cosas. Das más como tipo el estereotipo del malo, del... Es que fuiste malo, fuiste malo, no. Hiciste malo para mí que daste un poco. Somos malos. Se está abriendo un poco por ahí la cosa. Es que tiene una edad, y por su contextura, da un poco para un Gossip Girl, si fuera de... Sí, el niño rico malo. Parece rico malo de la prepa con él. El niño rico malo. Rico malo. Rico malo. Bueno, en los deportes, bully. Sí, súper. Ya vino un papel que va por ahí. Sí, sí. De la nada, tipo, claro, cuando cumplí 22 años por ahí, me decían todo el mundo que me parecía este tal Bonavena, que yo no conocía. No lo conocía, es muy bueno. No lo conocía. Decía, bueno, ¿quién es? Y cuando lo googleo digo, ah, bueno. Entiendo, sí, sí, ahí puede haber algo. Y me hablan de Disney y me dicen, tenemos un casting para vos de bingo. ¿Cómo de bingo? Y de la nada era, estaba, se había confundido. Claro, la lista. Corrige. Y dijo, Ringo, digo, es Ringo, es la oportunidad, ¿viste? Yo sabía que... Ya te habían dicho gracia. Claro. Cuando llegaste, sentiste todo... ¿Viste? Porque cuando llegás a un casting y ya cuando llegás... Se miran entre ellos como diciendo, es él. Llegó Ringo. Si haces las cosas más o menos bien, ya está. Claro. Bueno, justamente, de eso va. Le digo a mi vieja mamá, me llegó, me llegó, es el casting de Ringo. Me dice, ay, era como que todos me decían, todos me decían... Por fin. Al momento te va a llegar el casting de Ringo. Ah. Están haciendo video, Vicks, porque un día van a contar la historia. Y sos vos. Y sos vos. Y me decían eso, ¿viste? Yo decía, bueno, puede ser una oportunidad. Y llegó, entonces, de la nada, no sé, digo, bueno, tengo que ir a fondo con eso. Digo, te podés parecer, pero hay que también hacer una entrega, demostrar, tipo, que podés actuar. Entonces, en el placar de mi viejo empecé a encontrar, a buscar cosas con mi vieja, tipo, qué se parecía a Ringo, una camisita hawaiana, un pantalón. Claro, cosas imitándolo. Algo de los 70 como para que parezca. Exacto. ¿Y fuiste con eso? Sí. Bien. Fui con eso, con un habano en la boca. No, excelente. Focó rápido, ¿viste? También... Excelente. Ya fuiste actuando al casting. Espectacular. O sea, ¿saludaste a los productores con el habano? Saludé a los productores, sí. Darío Coronel, que es el... ¿Le dijiste soy Ringo o lo saludaste como Jerónimo? No respondí a mi nombre. Hola, ¿cómo andás? Y pues, no... Oscar. ¿Sos Ringo? Claro. Oscar o Ringo. No dije soy Ringo, sino que no dije nada. No sos Jerónimo. Claro, exactamente. Excelente. Me encanta. Yo iba como con una forma más caricaturesca, ¿no? Después en la serie lo fuimos depurando con el... Está bien, pero ibas como presentándote... Este papel es mío y no me lo va a sacar nadie. Y mirá, ¿viste? Un poco, este piro está loco. Yo dije, o hago un papelón, ¿viste? Exacto. O quedo en el ángulo. Claro, porque recién charlamos fuera del aire como los dos estilos de boxeador que fueron Bonavent y Monzón. Que Monzón era como más adusto, más metido para adentro, más oscuro. Y Bonavent era como canchero, medio fanfarrón, divertido, boludeaba todo el mundo. Pero es verdad que cuando estás probando, ya quedaste con un director, te vas arriesgando y él te va midiendo. Para ir al casting, o quedás con un boludo, o quedás adentro. No quedás. Y vos estabas convencido de que era adentro. Fui a tratar de convencerme de eso, por suerte. ¿Y al toque sentiste que fluía? Sí, sí porque terminamos una escena, yo estaba con mucha presión en un momento y tenía que decirle a mi papá, bueno, en la escena trataba de decirle a mi papá desde Nueva York que había ganado la primera pelea, en esta apuesta que hizo Ringo en un momento de irse a Nueva York a buscar suerte. Episodio 1. Sí, papá, gané la primera pelea de todo, pum, me largo a llorar. Me largo a llorar y de verdad era como... ¿Sos buen actor o tuviste una mezcla de emociones que sabías que estaba bien lo que te estaba pasando? Historia en vivo. Yo creo que el método para mí, viste, es como, yo no sé si sé actuar o no, pero siempre trato de que pase algo. A veces pasa y a veces no. Ese día pasó. Y los productores se empezaban. Y aplaudieron, y si no, no puede ser, me aplaudieron en un casting, viste, uno sabe. Ah, sí, fuiste a un montón que no te llamaron, la mayoría. ¿Era la primera vez que te aplaudieron en un casting? Es la primera vez que me aplaudieron en un casting. Claro, no me imagino que situación de casting, me imagino más tipo un siguiente. Y te fuiste como... Exactamente. Te fuiste como Ringo o aflojaste y dijiste, sí. Saliste diciendo, es mío. No, 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 ahí aflojé porque quería también mostrar que era un loco, ¿no? Que estaba componiendo. Estoy actuando. Boludo, estoy actuando. Claro, estoy actuando. Claro, yo no era insoportable. Claro, por eso. Es muy bueno y es muy feo, es muy feo. Sabemos quién la pasó mal. ¿Quién? El que vino después. Uy, claro. Ya está elegido. Claro. ¿Escuchó el aplauso, hijo? Escuchó el aplauso. Me voy, sabés que se fue. Y claro, porque él terminó y nadie lo aplaudió. Esperando para el casting, se fue a la casa. Claro. El otro Ringo se fue a la casa, es que estaba esperando. Sí, no, no, sí, sí. Ya está, se terminó. Claro. Igual, pará. Pará, pará, pará. Es igual. No, sí, es igual, claro. Sí, es muy parecido. Sí, 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 es muy parecido. Ahí lo estamos viendo con Muhammad Ali. Ahí está, mirá, mirá esa foto. Es igual. Joder, puta, es igual. En la caracterización está muy bien. YouTube, sí. Y vale, hay algo que está bueno que es... ¿Qué? Terminé la frase y yo te digo algo. Hay algo que está bueno que es... Un poco caíste ahí porque habías ido a otros castings antes y te la habías pegado antes. Exactamente. O sea, porque no te habían dado bola en otros castings antes y alguien se acordó, tipo, dijo, che, pará, tengo a este pibe que no sé qué, no sé qué. Sí, está en una carpetita. Claro. Bien, mirá. Entonces, el Ringo que quedó después que vos, que probablemente se haya vuelto a la casa, también quedó en la cabeza de alguien, si es bueno, y algún día lo llamaron para otra cosa. O sea, hay algo como de seguir yendo, insistiendo, insistiendo, que funciona, supongo. Sí, sí, no. Yo creo eso, que en realidad hay que buscar la forma... Porque yo podría no haber ido vestido de Ringo, no haber... Viste, como esa cosa de... Uno, como en la actuación tiene que obedecer a tantas cosas, un director, un casting, todo eso, y digo, ¿dónde está tu libertad como artista? ¿Dónde está...? Bueno, está ahí, en ese riesgo. Claro. En convencer. Me acuerdo que Nico Furtado nos contó algo parecido de Diosito, ¿verdad? Que se puso esa prótesis. Que había dormido en la plaza el día anterior a ir al casting. Me inspiré un poco en esa anécdota que se hizo muy conocida, la de Nico, sí. Y ahora está en Madrid, de nuevo, pasando... Sí, sí, sí. Pero tú hubiera hecho. Quiero decir algo. Harry preparó un poco la historia de Ringo, el biógrafo, y para mí está muy bueno, porque si no hablamos de algo, hay que ver la serie, por supuesto, pero está lindo en el momento de decir, pará, el chabón hizo de un boxeador que es un personaje muy particular. Sí, marcó la historia argentina, no solamente el deporte, creo que excede un poco, porque no solamente fue importante en lo deportivo, ya lo va a contar Jarro, sino también su historia de vida, siendo parte también de la farándula, porque le gustaba actuar, le gustaba cantar, y además la forma en que murió. Dale. Bueno, Ringo, situémonos, nacido en los años 40, brilló en los 60, 70, a fines de los 60, y durante la década del 70. Spoiler alert, muere joven. Un saludo, muere joven, también. Yo ya le habilité a Jero, que si en algún momento hay alguna de las cosas que estoy contando, que en la serie están muy buenas, que me corten y me digan, no, pará, pará, eso no lo cuentes, por lo que alguien no lo sepa, que lo vean en la serie, ¿está bien? Está bien, pero vos no viste la serie, o sea, lo que vas a contar es... Exacto. Estaba hasta en el mismo libro. Bueno, el señor Oscar Natalio, sí, en el libro de Ezequiel Fernández Mur, sobre Ringo Bonaventura, que es espectacular y que lo recomiendo muchísimo, mucho más que esto que voy a hacer yo, que es un resumen. Bueno, cuando nace o no nace Ringo, nace Titi. De hecho, durante todo el primer episodio de la serie le dicen Titi porque todavía nadie lo había bautizado Ringo. Eso viene después. Hijo de laburantes, Vicente y Dominga, Vicente Motorman del Trambía La Croce, Minga Planchadora. Pibe que a los 11 años ya pesaba 60 kilos y a los 12 años empezó a hacer pesas, no en Huracán, curiosamente, si bien hoy es icono de Huracán, sino en San Lorenzo de Almagro. Mirá. Le queda más cerca. Iba a ese club a hacer pesas, después empieza a ir a Huracán. Lo echan de San Lorenzo por tirarse la pileta vestido, en lo que probablemente haya sido un acto emblemático para la historia de Huracán, por lo menos. Él soñaba con ser boxeador ya chiquito, eventualmente de entrenar y pelear y pelear. Lo terminan seleccionando para ir a representar a Argentina en los Panamericanos de San Pablo, 1963. Es una hermosa, el primer episodio de la serie. Con miras a quedar para los Juegos Olímpicos de Tokio. Pelea importantísima para él. Bueno, le toca pelear con un yankee, Licar, cuatro años mayor que él, tipo que venía con más experiencia encima, lo tumba dos veces, y Ringo, en medio de la frustración y el caos, le hace la gran Luis Suárez y le muerde el pezón izquierdo violentamente. Mucho tiempo después, cuando explicaba que Ringo era medio fanfarrón, un tiempo después él dice, a Licar lo mordí porque había prometido comérmelo crudo en un par de rounds. Literal. Efectivamente lo hizo. Empieza a entrenar, bueno, la cuestión con esta falta antideportiva es que a Ringo lo suspende la Federación Argentina de Box por dos años, y en esos dos años él necesita boxear, porque dos años en la vida de un boxeador joven es probablemente, claro, un decisivo, tipo, sí, ¿para qué la va a ir tu carrera? Termina contactándose con un manager estadounidense con ayuda de su hermano Martínez Lipak, y se va a Nueva York. ¿Se va a Nueva York con qué plan? Buenavena se va a laburar en el Flamesteak, que es el restaurante que tenía el manager este gringo que se llama Singer, y se va a laburar como ayudante de mozo, lavaba copas, hacía cosas así, tipo el escalón más bajo de la gastronomía, dormía en un sucucho siniestro y corría cuatro horas por día en el Central Park, cuando hacía frío se ponía papel de diario en el pecho y salía a correr igual, muy Rocky todo. O sea, como... De hecho, hay una escena del primer video que es medio homenaje, ¿no? Sí, sí, total. Es una vez que está vestido tipo de gris, corriendo por la costa, es como... Re homenaje a Rocky. Bueno. Por esos días, el Goyo Peralta, boxeador muy importante de la época, que en la serie tiene otro nombre, el personaje por cuestiones de derechos, etc., se llama Luis Benetti, va a Nueva York a pelear por el título mundial, Titi se ofrece como sparring y escucha desde el pasillo del hotel como Goyo, desde adentro le dice al chabón con el que había hablado Ringo, le dice, ¿este qué? ¿Se quiere hacer famoso conmigo? ¿Se haya laburado? Y se queda tipo, a este lo voy a hacer mierda. Se lo pone en la cabeza y dice, a este me lo voy a comer crudo. Pasa el tiempo. Una vuelta... ¿Cómo se llama el apodo Ringo? Una vuelta pasan por el Rockefeller Center. Esto creo que hay historias distintas. Sí, hay versiones. Hay versiones distintas. A mí la que más me gustó en su momento es esta. Pasa por el Rockefeller Center en Nueva York. Los Beatles estaban grabando algo, estaba lleno de fans de Los Beatles y una fan muy, muy, muy confundida, muy confundida, le grita, ¡Ah, Ringo! Como piensa que es él porque lo ve medio al pasar, están buscando, ¿viste? Como va a pasar hoy con los jugadores de la selección. Digo, ¡Ah, hay un jugador, un jugador! Y capaz que es un chabón rapadito al costado. Bueno, pasó algo de eso con Ringo y a partir de ahí que están buscándole un apodo porque Titi no daba, boxeador, ¿viste? Es como, no sé, locomotora, locomotora, ronía, látigo. Claro. Titi. Titi no daba. Entonces, le ponen Ringo que tenía como más gancho. Y él vuelve a Buenos Aires eventualmente con una idea muy clara que aprendió en Estados Unidos que es la publicidad lo es todo. Él ya tenía una cosa medio como de que quería que le saquen fotos, esas cosas, era muy graciosa con eso también, pero se dio cuenta en Estados Unidos de que si no tenés publicidad, no va, no funciona, no sucede. Esa temporada Ringo empieza a boxear muy bien en Argentina, en Buenos Aires, empieza a noquear gente como loco, empieza a llamar la atención. Lo que él quería era comerse crudo a Peralta, que era el que lo había desairado en su momento como sparring. Entonces, empieza, en todas las entrevistas queda tratarlo de cagón. Lo bardea, lo empieza a bardear, lo saca a bailar él. Le encantaba ser guapo. Guapeaba mucho y lo saca a bailar él en todas las notas. Tipo, saca a bailar él, este cagón que no quiere pelear, este que se esconde, no sé qué. Entonces, en un momento al otro no le queda otra que aceptar. Terminan peleando en un Luna Park llenísimo, 25 mil personas en el 65. Una recaudación récord para el Luna Park. Y hasta el último segundo Bonaverna no lo deja en paz, dice que se mete en el camarín haciéndole tipo, uh, Peralta, vas a pelear con el cuco. Le dice tipo cosas así, lo bardea todo el tiempo, le come la cabeza, lo vuelve loco. Finalmente, le gana por puntos. Ese es el día en el que se pone de moda el cantito de la hinchada de Huracán. Porque va a un grupo, o sea, en realidad Bonaverna no era muy popular, la gente no lo quería porque era fanfarrón y era creído y era canchero, la gente no lo quería. Salvo el grupito de hinchas de Huracán que lo iba a ver que empieza a cantar somos del barrio del barrio de la queima, somos del barrio de Ringo Bonaverna. Ese es el día que empieza a cantarse ese cantito. Ringo gana por puntos, es proclamado campeón. Después tiene una situación dentro de arriba del ring, tipo de, arriba del ring era un caballero. O sea, abajo era todo este personaje canchero y cocorito. Y siempre era respetuoso. Arriba del ring respetuoso. Le reconoce a Peralta de su lugar como boxeador, etc. Muchos estaban pensando en Dibu. Exacto. En el medio viene el circo del disco. Sabio, me exponés. Ringo tenía una obsesión que era pelear con Frazier en aquel momento, boxeador emblemático. Cuando le gana una pelea por puntos fue importante y parece que va a poder ser. La pelea sale y antes viene la promoción. Entonces, durante la promoción para que se entiende los trucos publicitarios de Bonavena, Bonavena saca a pasear un toro por Nueva York. Lo alquila en un rodeo y en un momento va por la séptima avenida con el toro y lo mete adentro de un banco a las piñas al toro. Muy bueno. Al grito de así va a cobrar el negro Frazier. ¿Entendés? Como todo asegurándose que hubiera cámaras y gente que lo tome. Que es un arte eso. Después hay que bancarse la A.L. Exactamente, exactamente. Bueno, llega la pelea con Frazier. Ringo lo tumba dos veces en el segundo round pero no lo puede rematar. Pierde por puntos. Vuelve quejándose de que le roban la pelea. consigue una revancha. ¿Le roban la pelea? No sé, lo tumba dos veces en un round. Sí, sí, sí. No, es como perdió por puntos. Pero es polémico. A la tercera, a la tercera, si lo tiraba una vez más, ganaba. Y sí. Siempre hacía buena pelea. Eran titanes, ¿no? Tipo Ali y Frazier eran titanes. Pero él siempre daba buena pelea. Y siempre queda la duda de que los jueces favorecer un poco al local en esa situación. Tienes que ganar claramente para que por puntos era de... Tiene que ser súper amplio, claro. Sí, es un flujo americano. Muy difícil. Por más que en ese momento era racista a Estados Unidos. Exacto. No le iban a dejar ganas. Bueno, igual él tiene eventualmente su revancha con Frazier y Frazier lo recaga piñas. O sea, la revancha no tiene chance. O sea, y empieza con un periodo bueno después de eso para Ringo durante los 70. Muchas victorias. Y eso lo deja en posición de pelear por el título del mundo. Esta vez contra un señor llamado Cassius Clay que ya se había cambiado el nombre a Mohamed Ali pero como Ringo sabía que lo ofendía le decía Clay. Digo, Pablo, para boquearlo. Hay que provocar a Mohamed Ali. Exacto. No solo eso sino que aparte como estaba en aquel momento había manifestaciones medio de antipatria que le hacían en contra a Mohamed Ali porque Mohamed Ali pacifista, claro. No, no, por haberse negado a ir a Vietnam. También lo criticaba por no haber ido a la guerra. Claro, y él no ha ido a la guerra como postura política pero como tenía muchas críticas dentro de Estados Unidos por no haber ido a la guerra y una vez le decía Cagón, que no vas a ver este. Chiquenle. Allí era claro, un montón de chiquen. Así que bueno, picanteándolo, obviamente, si bien en un momento logra hacerlo tocar la lona a Mohamed Ali en esa pelea, obviamente esa pelea la gana Mohamed Ali que es la que queda en la historia y Buenavera le reconoce tipo su lugar en la historia del boxeo porque claramente hay que ser muy... Termina la pelea y como ese diálogo histórico entre ellos dos donde pasa esto lo que también Jerónimo decía lo respetuoso que era Ringo dentro del ring donde él le dice eso es un gran campeón a Ringo. El showy. vamos a Mohamed Ali. Totalmente, totalmente claro. Entramos en la fase final en medio de... o sea, entra en una especie de debacle él empieza a no irle tan bien y dice el 76 va a ser mi año. Dice este va a ser mi año este año le doy vuelta y en enero de 76 se va a buscar a Estados Unidos una nueva oportunidad ya tenía algunos contactos allá allá conoce a Joe Conforte un mafioso dueño del prostíbulo más grande del mundo el Mustang Ranch en Reno, Nevada una ciudad que apuntaba a ser la nueva Las Vegas en ese momento porque había peleas impositivas se ofrecía mejores facilidades para los casinos esas cosas Sí, prostíbulo lo que tenía Conforte pero de mil hectáreas o de ciento hectáreas No, no, no era un... Claro, había canchas de tenis había... eran... Era una bestialidad el Mustang claramente bueno Conforte amasaba fortunas ahí tenía arreglado medio mundo en pocos días Ringo empieza a hacer cagadas ahí porque se enrosca con Sally Conforte la señora Y no... No, ahí no era Pero es Ringo, boludo ¿qué querés? Eso decímelo a mí que no lo haga A Ringo no Claro, pasa que corregime si me cojo jarro Joe Conforte va a preso durante un tiempo entonces como los contratos que tenía Joe Conforte los empieza a manejar Sally y la mujer Claro Y ahí es donde empieza el vínculo con Ringo Claro Que Ringo le dice pero para que estoy firmando ¿Quién es la dueña del pase de acá? ¿Sali o vos? No, es lo mismo o sea, somos la misma persona Pero no tela Y bueno, se la... Y un día llega Conforte al ranch podés creer No va que llega Conforte al ranch y se lo encuentra a Ringo en su cama No, no Fumando una vara No, no, no Y le había dicho a todos los empleados del ranch que ahora él era el jefe y que le tenían que obedecer a él Entonces Joe Conforte le dice Mirá Digo, con todo respeto Me parece que te tenés que volver a Argentina Yo te voy a sacar el pasaje Ringo le dice No, no, mejor sacame a Nueva York Le saca el pasaje a Nueva York Ringo no se va Se queda Ah, primero fue Lo invitó a irse Sí, lo invitó a irse muy educadamente Ringo no se va Se queda medio ranchando ahí con Sali Que aparte de Sali era medio suerte Joe le vendió gato por liebre también Sí, también Enero Y después Eso es verdad Era tratar de llevarle al mercado Porque decía A los hombres le gustan Las putas y las peleas Claro O sea, vos vas a hacer las peleas Te hizo pelear en un bingo Claro Él quería Lo quería como monito de circo Lo quería monito de circo Y el otro quería pelear en serio Claro Es verdad Y un día Digo En el medio de toda esta confusión Digamos Donde claramente Ringo tendría que haberse ido De Estados Unidos Y quedarse en el molde No se va a ningún lado No solo no se va a ningún lado Sino que en una noche Dejó a ver en un casino Le va muy bien Gana dos mil dólares en el casino Y envalentonado Dice Lo voy a ir a buscar a Conforte No Antes, perdón Te puedo decir una frase Que me parece muy buena Que me parece que le dijo Con esto de que Estaba medio Con Sali Viste Que coqueteaba con Sali Pero que también Se hacía como el dueño Del prostíbulo Le decía Bienvenidos a nuestra casa En el prostíbulo Que en realidad era de Conforte Conforte le dice Te podés quedar con mi mujer Pero no con mi negocio Muy malvido Y cuando tocó ese punto Ese era el problema Eso era lo que le jodió Y ese era un temita Claro La cuestión es que Ringo Estaba manija Quería ir Quería ir Sal y le dice No, no vaya No sea boludo Él dice No vaya O igual Va igual Y se encuentra Con los dos guardias armados Que había puesto Conforte Ya esperándolo Porque claramente Ringo O sea No es alguien A quien te quisieras encontrar Con ganas de cagarte a piñas No Y uno de esos guardias armados Tenía una especial pica con él Sí Tenía un odio particular Ya le había quemado cosas Creo que No es el de la serie Que aparece No sé si es el mismo personaje Es el mismo Con el nombre cambiado Ross Brimer Ross Brimer Exacto Ya se habían picanteado antes Y además Lo que había pasado Es que Ringo había conseguido La ciudadanía De Estados Unidos Porque se había casado Con la mujer De ese guardaespaldas Solamente para conseguir La ciudadanía También conocida como Conisla También Exactamente Entonces claro O sea Un poco lo fue buscando Buscando, buscando Con las decisiones Que fue tomando Y medio que sí Ese final Este muchacho A la primera Al primer beñique Que levanta a Ringo Le pega un tiro en el corazón Que la verdad Que tenía más ganas De pegarle un tiro Que nadie Brimer estuvo preso Dos años Pagó 250 mil dólares Y quedó libre Volvió a trabajar En el Mustang Ranch Sally murió Hace bastante tiempo ya Y su sobrino Se quedó con todos los derechos Del Mustang Ranch Que hoy se puede conocer Pero es muy distinto A lo que era en aquel momento Y Joe Conforte Se fue a vivir A Río de Janeiro Gran ciudad Justo con Buenos Aires Receptora Hay varios que van Receptora de mafiosos Y prófugos Tiene mejor clima Tiene mejor clima Exacto Murió a los 94 años En 2019 Viviendo en Río de Janeiro El San Conrad San Conrad San Conrad Vos te tiraste en Aladelta Exactamente Y aseguraba Hasta el último día de su vida Que nunca más Se había metido En el negocio De la prostitución Bueno gracias Excelente Harry Excelente Un placer chicos Vos te tiraste en Aladelta Programa que hemos hecho Cuando yo me tiré Fox Life Todavía estaba vivo Joe Conforte Mirá Capaz que sobrevolé su casa Quién sabe Hay uno que es Ronald Vicks Que robó todos los trenes También se fue a Río Bueno y la verdad Que está muy bien elegido Felicitaciones A la gente de Star Plus Porque la verdad Que tenía que quedar Está buenísimo Todavía no vi la serie El otro día hicieron Le mando un beso A Marianita Pérez Hicieron un adelanto En lo que fue Me imagino que es En la tarde Jerobosia Estamos hablando de Jerobosia Claro Que la otra vez Hicieron la presentación Nuestra del primer episodio A Sofi le tocó Trabajar ahí Con Matías Martín Nosotros fuimos De espectadores Y eso De la mítica Que está el ring En el medio de Luna Park Y vos saliendo Quiero preguntarte un poco ¿Qué te pasó a vos Con todo eso Que se montó Para presentar El primer episodio Digo Interpretando ahí La mítica En el Luna Park Al principio Estaba Cagadísimo en las patas Ringo Habla el micrófono Por favor Sí Yo 10 segundos Estaba cagadísimo en las patas Estabas de frac Estás en la alfombra roja De frac Sí Sí, sí, sí Ahí estaba Estaban Acompañándome De prensa Como Bueno, dale Ahora acá Ahora acá Ahora acá Atrás Y me tenía que ir corriendo A cambiar Y no, nada Al principio era como Bueno Me mandaron un guión Había todo un planteo De qué hacer ahí En el Luna Ensayamos Pero de la nada Cuando De solo Sí Ahí viene No es de Ringo No es de Ringo No es de Ringo la frase La experiencia La experiencia Es un peine que te dan Cuando te quedás pelado Lo sentiste Sí, sí Espectacular Me compré una chapita Que lo dicen Mercado de las pulgas Y la tengo que ir colgada Eso me lo quedo Es increíble Y nada Cuando estaba ahí Como Que estaba hablando Fer Barbosa Y que después habla Leo Montero Me fijo atrás de la cortina Y estaba bastante lleno El Luna Park Sí, claro Lo compras Entonces dije Ay Y ahí Igual ya tenías el laburo Tenía el laburo hecho Pero es re loco Porque ya pasó un tiempo Pero tenía que pelear En el Luna Fue como una pelea Combinada con Imágenes Imágenes, sí Claro, una performance ¿Contra quién? Contra el que hizo de De Luis Benetti De Luis Benetti Está bien Contra el Goyo Peralta De la ficción Exactamente Contra el de Maravilla Martínez Después fue contra Maravilla Sí, sí Creo que estaba En mejor forma él Que el que peleó con Maravilla Sí, no, no, no Estaba Ramírez Creo que vos le bancabas más rounds Sos cinturón negro No sé si es por cinturones En taekwondo ¿Qué sos? Sí En el primer round sí competí ¿En el round? Estuve en la selección juvenil De taekwondo Ah Y te resultó fácil Aprender los movimientos del boxeo Eso te iba a decir No te dan ganas De tirar una patada Sí, me dan muchas ganas De tirar una patada Porque además Claro Aligo en los pies A ver lo malo No, no, sí La patada en la cabeza Y terminás todo Ahí lo estamos viendo Mirá Espectacular, sí Perdón Perdón, Jero, dale No, no, no Fer Muñoz El que me entrenó Para boxear Le mando un saludo Me hacía pelear con sus alumnos ¿Viste? Y nada Como yo sabía Nos dábamos ¿Viste? Nos dábamos Me dicen No, no, no Pero Buenavena no boxeaba Así, bueno Pero me están cagando a palos Parecía Buenavena Bueno, ahí nadie Me está cagando Vamos cerrando Pero conociste al hijo de Ringo Sí Y el chabón Que le pareció fuerte Porque un tema Vos decís Él era muy chiquito Igual cuando murió Seguramente el padre Pero ver a alguien Tan parecido a las fotos Que vos mismo idealizaste De tu papá Y todo lo que viste ¿Le habría parecido fuerte o no? Conocerte Y transmitirte lo que él Sí, sí, sí ¿Qué te aportó el hijo de Ringo? No, no Y me aportó Como También, viste Él dice Siempre yo Conozco más de mi papá De lo que me cuentan Que de lo que viví Claro Entonces Me contaba Más ringueadas Por así decirlo Tal vez un poco más íntimas Pero que, no sé Que lleva animales exóticos A la casa Que una vez Lleva un mono tití Hay un mono tití Un pequeño tigre No Esas excentricidades ¿Dora vive? Dora vive ¿Pudiste la conocer? No, Delfi Chávez La pudo conocer Sí, que interpretó Delfi Chávez Una muy linda conversación Bueno, espectacular Va a estar Ya está en Star Plus Mañana La serie completa Son siete capítulos De cuarenta minutos Espectacular La voy a recontraverme No, no Y cuando veas El primer capítulo No vas a poder dejar de verla Es como No, no Tengo recontraganas De verla En maratón, ¿no? Sí, ese maratoneo Olvidate Perfecto Escuchame, te llevas A Elenita de León Presentales El domingo Que conozcan a Ringo Elenita lo ve a full Pero León León se para Pero espectacular Felicitaciones Jero No la vi Pero ya te vi Que sos igual Y los que vieron Algo me dijeron Está espectacular Así que Felicitaciones A Margarita Pérez A toda la gente de Star Plus No sé quiénes son Los que hicieron esto Pero bueno Muchísimas gracias por haber venido Muchas gracias Gracias Amigos Perdón, una boludez cortita Pero Una mínima mención Ínfima Antitiming Pero ínfima María Oneto Es la madre de Ringo Y tuvo su momento De aplauso El otro día No entendía a dónde ibas Mientras se proyectó El capítulo El Unaparillero El Unaparillero Le aplaudió Le dedicaron el episodio Fue lo último que hizo Claro Y supongo que debe haber sido Uno de los últimos Si no el último laburo que hizo Sí Ese visual Fue su último trabajo Ahí va, tiene ese plus Es fuerte Gracias Jero Gracias Amigos y amigas Vamos a un tema